Si te sale un grano en la nariz Si te pide coima el porvenir Si el que te genió la primera vez falló Si no sales el amor ¿Quién sos? Bueno, qué pregunta Soy Mariela Tesler, sex coach ¿Quién soy? Soy una persona, te podría decir Uno empieza como diciendo a ver qué hace, ¿no? Pero en realidad uno no es eso Soy platense Me fui hace muchos años de La Plata Y para mí es hermosísimo estar acá Porque tengo mi corazoncito Yo creo que uno se va lejos Pero en La Plata Donde naciste extrañas Papá, mamá Tengo dos hermanas Así que ellos se quedaron Yo me fui Me fui tras un amor típico Que era del sur, que era de Neuquén Y me dijo, bueno, cuando me recibo nos vamos a mi casa Él había venido a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata Yo lo conocí acá estudiando Yo estudiaba también Yo estudié acá en Bellas Artes Hice mi secundario acá Y después hice diseño en comunicación visual Me recibí, terminé la carrera ¿Él estudiaba lo mismo que vos? Él estudiaba, no, odontología Ah Y como era de Neuquén Y me dijo, no, Neuquén, el petróleo Tenemos que ir para allá Y yo me resistí Me resistí porque me encanta O sea, nada, tenía todo acá Aparte yo estaba dando clases acá en la facu Te recibiste de diseñadora Sí, sí Y dabas claves en la facultad Sí ¿Y tenías un trabajo por afuera de la facultad? Sí, también tenía un emprendimiento de cocina ¿De? ¿Sos buena cocinando? Soy buena cocinando, sí Sí, tengo, bueno Tenía, ya falleció Pero tenía a mi abuela súper cocinera Mi tío es chef Así que tengo Digamos, como toda mi rama familiar Tenías mucho que aclarar Muy artística Sí, un montón Pero bueno, ¿sabés qué? Decía, ¿qué hago? Me voy, no me voy, me voy, no me voy Estaba como indecisa Sí, súper indecisa Hasta que una noche Me acuerdo hablando con mi abuela Que para mí era como la voz de la experiencia Le digo, ay, abuela, ¿qué hago? Decime Estoy que no sé qué hacer Y me dice, mirá Lo peor que podés hacer Es estar indecisa Porque la indecisión no te lleva a ningún lugar Es un estado tan alterado Anda Si no te gusta, te volvés No va a pasar nada Nosotros no vamos a estar acá Bien la abuela Estuvo genial Me dice ¿Qué? Pero ¿sabés qué? Si no te vas Un día vas a decir Te vas a quedar en la esquina Y si me hubiera ido Y me pareció genial En ese momento dije, tenés razón ¿Qué edad tenía? Me voy Y 28 ¿Se habían casado? No Vivíamos juntos Ya vivíamos juntos Estábamos hace 7 años juntos Y mirá yo Me fui El primero de enero No dije nada Ni siquiera en la facu Dije, cualquier cosa me vuelvo Entonces me fui Y bueno Me instalé en Neuquén En Neuquén Capital Y al muy poquitito tiempo Empecé a trabajar allá Entré en lo que era Pérez Compan Allá Una petrolera ¿Como diseñadora visual? Como diseñadora Sí, en realidad entré por otra cosa Y les O sea, vi Lo que pasaba con la identidad corporativa Que me parecía que le faltaba un montón Entonces presenté un proyecto Para poder armar Un departamento de gráfica Ahí en la compañía Y bueno Y de a poquito Armé el departamento Y me fue muy bien Él como odontólogo Pero a los Tres meses más o menos De estar allá Me separo Todo el mundo se pensó Se vuelve a la plata ¿No? Imagínate yo Re platense Y mucho más Porque tuvieron hijos, ¿no? No No, nada Entonces todo el mundo Se pensó que me volvía Y yo estaba tan copada ahí Que había logrado un montón de cosas Y estaba Como, viste Trabajando Y dije, bueno Nada, me quedo Me quedo y pruebo un poco más Y bueno Se habías hecho amigas Tenías un grupo de relación Sí, sí, sí Pero Bueno Decidí quedarme Y me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Y bueno Y estuve muchos años ahí Trabajando en la empresa Hasta que llegó un momento que Claro Este alma así de Artística Porque Creo que así Como uno es diseñador Y siempre está creando cosas Y pensando más ¿No? Es como que Volando Y la cocina Y la cocina Y es como que Sentía que tenía que hacer algo más Una beta creativa Sí Me sentía encerrada Esto desde Ocho de la mañana A seis de la tarde Del lunes Había Aparte llegaba un punto que Me había muy cuadradita Claro De pronto Te encontrabas con los ingenieros Y les decías Yo por ejemplo Hacía todos los brochures De presentaciones Bueno De todo lo que tenían que presentar ellos Y demás Y yo Bueno Vamos a hacer No sé Ponerle un amarillo ¿Qué sé yo? No se salían del camino No No se salían del camino Entonces La beta creativa Tenía como un límite Porque Muy agotado Y yo tampoco podía crecer mucho más Porque ya había fundado el departamento Ya había contratado gente Es como que No había mucho más para crecer Estabas estancada Entonces Claro La gente me miraba raro también Porque es como ¿Cómo vas a dejar un trabajo fijo Con buen sueldo Que el 30 de fin de mes Cobras Que obra social Que Pero yo creo que Bueno La vida es un poco eso ¿No? Es bueno Es más lo que uno siente Que No todo es la plata Por supuesto Que ayuda Pero No me arrepiento para nada Porque Bueno Empecé otro camino ¿Cuál? ¿Y cómo? Un camino muy diferente Y lo empecé Estando ahí En Pérez con Panc Cuando yo ya empecé A darme cuenta Que eso no era Lo que me iba a hacer feliz Un día Leyendo una revista Me entero Que está sucediendo En el mundo Mujeres Se están juntando En casas Para aprender Sobre sexo Y empecé Como a indagar A ver Que de qué Se trataba Este fenómeno ¿No? Y entonces Bueno Me pareció Algo como Súper novedoso Y genial ¿No? Esta idea De Bueno Yo también estuve Como muy cerca De lo que es la sexualidad Porque mi mamá Es psicóloga Es especialista En niños En pareja También daba clases De sexualidad Acá en La Plata No era No era que te Te interesó Porque eras Un poco cohibida En el tema No, no, no Todo lo contrario Porque siempre te interesó Mucho el sexo Sí Yo creo que siempre fue Como muy natural en mí Lo que fue la educación En mi casa Y demás Y además siempre me gustó El escenario Yo también acá canté En algunos grupos Muy conocidos de La Plata Y empecé cantando Con el conjunto Stop Sí Y cuando era el furor Animando fiestas Cuando era el furor El cover Claro Era como ¿No? Y después canté Con los confites Que siguen hoy todavía Con sus covers Todavía los conozco Los romanos mancusos Bueno Yo fui la única mujer Que cantó ahí Me divertí tanto La pasé genial Pero bueno Fue una etapa de mi vida Pero eso de vivir el escenario ¿Viste? Es como que siempre me gustó Cero timidez Sí, no Me encanta Me encanta Comunicarme con la gente Transmitir esto ¿No? ¿Qué sé yo? Me da felicidad Bueno ¿Y cómo empezaste? De la revista A los hechos Y empecé a investigar Empecé a ver De qué se trataba El asunto Qué había pasado Si ya estaba en la Argentina Recién estaba llegando A la Argentina Este concepto del tupper sex De mujeres reunidas en casas Para aprender sobre sexualidad O sea Más allá de comprar un juguete O lo que sea ¿No? Que tuviera que ver con el sexo Hablar de un tema Que seguía Imagínate Hace como 17 años 2003-2004 Tabú Súper tabú Me pareció genial Y bueno Y así empecé Y además imagino Que la sociedad Hacia en Neuquén En el sur No, no sabés lo que era Medio pacato Todo Escondido Nadie Nadie Se prestaba un poco Al juego O sí Pero no Lo que pasa es que yo dije Acá Con todo Digamos que lo que yo tengo De diseño Y de comunicación Lo apliqué mucho a esto ¿Por qué? Porque armé un evento Divino Viste Con tarjetitas de invitación Era todo muy glamoroso Viste Una cosa rara Solo para mujeres Sí El evento de invitación No, que vino la prensa Se armó un Despelote bárbaro Porque claro Imaginate irrumpiendo Con una cosa así En el sur del país Y después Todas las reuniones Y todos los eventos Que yo hacía Eran solo para mujeres Está bien De vender Juguetes sexuales Sí Hacer sex coach ¿Cómo es el camino El tránsito? Bueno Empecé a estudiar Porque me di cuenta Que me encantaba Entonces empecé a estudiar ¿Y qué pasa? En las reuniones Las mujeres te preguntan todo Porque surgieron millones de temas Era una cosa que Generalmente Los temas tienen que ver Con estar insatisfechas No, no solamente eso Sino que tiene que ver Mucho con mitos Con cosas que Es así Es normal No es normal ¿Por qué me pasa esto? Mucho desconocimiento Muchísimo desconocimiento Más allá de que hay Mucha información en internet Y más hoy día también Es como También hay muchas cosas Como que están desencontradas Incluso Aún hoy Hay mucha información Que no se sabe todavía ¿Vos en qué bibliografía Te basaste para aprender? Y estoy Mi casa está llena de libros Es todos los días Estudiar y leer Y a los congresos mundiales Y a los congresos latinoamericanos Y estar todo el tiempo Vinculándome con gente Pero congresos dictados Por médicos Sexólogos Hay médicos Hay sexólogos Hay psicólogos Hoy es como Toda una comunidad Te diré Bien Me gusta mucho Sacar un poquito de acá Otro poquito de acá Incluso He hecho cursos de tantra He hecho cursos de O sea Porque siempre Es como que De cada cosa Sacás algo Estudié sexualidad clínica En la asociación Allá en Buenos Aires Estudié sex coaching Que es una especialización ¿Dónde se estudia? No, es en España ¿Lo estudiaste en España? No, no se estudia acá ¿Pero lo estudiaste en España? ¿Viajaste? No, en ese momento No podía viajar Me salía lo mismo Mirá Hay una cosa Me encanta que me lo preguntes Porque hay una cosa muy linda Que sucede Con la gente Que cuando vos le decís Que estudiás un curso Virtual Se piensa que es De menor calidad Que es mentira Como que es De menor calidad Crucho ¿Viste? La cursada esta Que por ejemplo yo hice La podía hacer O en Madrid O la podía hacer online Me salía exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque vos te conectás A una plataforma Y ves el curso Como si estuvieras en el curso O sea, hoy día Fantástico No hay diferencia O sea, no es que Te dan un escrito No Eran carpetas Y carpetas Y estudios Y exámenes Y te conectabas al curso Y rendías los exámenes Con los mismos profesores Era como estar ahí Lo único que no estabas ahí Entonces Para mí Que yo estaba en Neuquén Y que bueno En ese momento No me podía ir Dije bueno Listo Lo hago acá Ahora sí estoy viajando ¿Sí? Sí Pero ahora voy a viajar A dar cursos allá ¿Vas a dar cursos allá? Sí, sí Me voy ahora en septiembre A dar cursos a Madrid Y a Barcelona ¿Qué curso vas a dar en Madrid? El título Voy a dar un taller para parejas Que se llama Volver a sentir Que es un curso Que ya lo hice En varios lugares Acá del país también Y que es como un workshop Un taller Y después voy a hacer Otra capacitación Que es como de 6 horas Para chicas que venden productos Y que hacen las reuniones De tupper sex Pero que ya son sexólogas O psicólogas Y las vas a capacitar Sí Sos premium vos Y no he parado No he parado Porque sí Estoy todo el tiempo estudiando Como te digo Hice un posgrado en sexualidad y pareja Ahora estoy haciendo una formación En transgénero también O sea es como que Bueno ese volver a sentir Va a ser un rótulo Que vamos a desarrollar Porque imagino que es Combatir la rutina Que se apaga el fueguito Todas metáforas Que son lugares comunes Pero apunta a eso A reactivar la llama Para acotar Esta parte de la historia De vender Un juguete sexual A lo que fuiste ¿Dónde estuvo el click? Porque podías ir vendiendo Y haciendo reuniones Sí Tal cual Pero yo No sé ¿Empezas a hacer un espectáculo en Neuquén o no? Me di cuenta Que digamos Me gustaba mucho La parte educativa Siempre lo que Armé una empresa Que se llama Isabelina Que la creé allá en Neuquén Que también recorrió el país Salió Salió hasta la revista Pyme Como una de las 10 empresas Más creativas de la Argentina Así que fijate vos ¿Y la empresa a qué se dedica? Esto O sea Isabelina tiene lo que Que en realidad es como Juguetes sexuales Más que juguetes Todo lo que se llama Cosmética sensorial Cosmética sensorial Claro Mejor vocabulario Sí Pero siempre trabajando Desde ese lugar Mi perfil siempre fue Educativo comercial Nunca Ni siquiera desde el día uno Nunca fue comercial Social Sino que siempre fue Social comercial O sea Yo nunca Nunca traté de venderle Algo a alguien Sino que la gente Me terminó comprando Es como El camino inverso Es otro concepto Pero O sea Lo pienso Y lo Me nace así Naturalmente No es que lo hago A propósito Por una estrategia Está bien Pero Tengo amigos Que han ido a ver Un espectáculo Aquí en La Plata Y me dijeron Que se han reído Que es medio Picaresco En algún punto Que te animás A soltar a la gente Que la gente se suelta Y que se arme Una atmósfera muy particular Lo que pasa Que cuando yo empecé Me di cuenta Que si yo quería ir Tipo evangelizando Casa por casa ¿Viste? Es imposible No, no iba a llegar nunca Entonces dije No, acá tengo que hacer Eventos grandes Con muchas mujeres Que se cope esto Que se llene Entonces empecé a hacer Eventos en bares No, no sabés lo que irrumpí Ahora me vas a contar Ahora me vas a contar Estamos con una Sex coach De La Plata Mariana Teller ¿De qué barrio? ¿Dónde vivías? 33, 10 y 11 Lindo barrio ¿Só en la norte? Sí ¿Ahí viven tus padres todavía? No, no Ya se mudaron Muy bien Bueno, Platense Que se ha instalado en el sur Ahora en Buenos Aires Que está en los medios de comunicación Que hace espectáculos Que va a viajar a España Para enseñar sexo Y otras cosas que me va a contar Como nos va a contar Penayo Cómo hace para manejar El mercado inmobiliario Como lo hace Con tanta idoneidad Como una garantía De confianza En cada una De las personas Que buscan Alquilar su propiedad O conseguir un departamento En alquiler O poner su casa en venta Penayo Negocios Inmobiliarios Te va a ser O te va a dar La solución Que estás buscando En el rubro De la vivienda 12, 46 y 47 Penayo Nos acompaña Como cada semana Pausa y ya volvemos La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chachi Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Branson Action Estaciones de servicio De Chachi Alonso Mutual lealtad Préstamos al alcance De tu mano Para mejorar Tu calidad de vida Experiencia Solvencia Y seriedad Con nuestros asociados Mutual lealtad Calle 3 Entre 49 y 50 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de once Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Colegio de médicos De la provincia de Buenos Aires Distrito 1 En defensa de la dignidad Y jerarquización De la profesión médica Si estás construyendo Tenés que pasar Sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones A tu servicio Y auténtica tradición De honestidad En materiales De construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños Sindicato de Salud Pública De la provincia de Buenos Aires Juntos Vamos por más Miguel Subieta Secretario General Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas En generar felicidad Tenemos todos los juguetes Que te imagines Los clásicos Y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez Panadería y confitería Danoy Donde la harina Se transforma en arte 7 esquina 34 Ya conocés Calle 12 Entre 61 Y 62 Y ahora también Danoy Express Tus soluciones Para cualquier momento del día En calle 8 Casi 47 Danoy Las exquisiteces de tu vida Lubricentro Cookie Servicio integral del automotor Correas Bujías Baterías Accesorios Haceme caso Habla con Cookie En 137 Entre 521 Y 522 Lubricentro Cookie Los tilos Con la experiencia Y la confiabilidad De más de 40 años En el mercado financiero Desarrollamos opciones De inversiones Y crecimiento A través de nuestras unidades De negocios Los tilos Bursátil Los tilos Financiaciones Y los tilos Casa de Cambio Contáctenos Para obtener el asesoramiento Que permitirá Sus objetivos Los tilos Su opción financiera Unrein Bienes raíces 4452094 Darío Unrein Y todo su equipo De trabajo Te espera En calle 5 Entre 61 Y diagonal 73 Muchísimas posibilidades Edificios que van creciendo En la plata En la costa atlántica Bueno, todo lo que está Brotando En la capital De la provincia De Buenos Aires Encontralo En el 4452094 Unrein Bienes raíces Mariela Hablemos de ese paréntesis Que armamos ¿No? Como es volver a sentir Para que la gente Tenga algo En el programa ¿Cómo se hace Para volver a sentir Cuando llevamos 25 años de casados? Yo soy muy pro De volver Como al sexo emocional ¿Viste? Creo que la gente De verdad Está todo el tiempo Buscando cosas afuera ¿No? La pastillita milagrosa El que me diga ¿Qué puedo Viste? O directamente Y no va Que si yo Sustituto ¿No? Como te vas con otro Y en realidad Hay tantas respuestas Adentro de nuestro propio cuerpo ¿No? Lo que pasa es que Uno no se detiene ¿No? Es como que Indefectiblemente Vivimos con esas premisas De que Obviamente Si te casaste ¿Viste lo que te dicen? ¿Cuántas veces Tener relaciones? Uh, para que te cases Es como Se da por hecho Que El casamiento mata Mata todo La pasión Es real que la pasión Obviamente nunca va a ser La misma pasión Que al principio Sea con Juan Con Pedro Con María Con quien sea O sea Te va a pasar lo mismo Esto es así Es real Pero no es real Que sí o sí Tengo que buscar afuera Porque no voy a poder Recuperar mi pareja O tener una buena pareja ¿Y cómo se hace Para recuperarlo? Primero Los dos tenemos que Darnos cuenta Que nos seguimos eligiendo ¿No? Eso es como Súper importante Porque puede ser Que lo que yo elegí Hace 15 años No sea quien yo quiero Tener ahora al lado mío ¿Por qué esa persona cambió? Y porque yo cambié O porque yo cambié Y la otra persona no Y ya no No congeniamos No congeniamos Fundamental tener proyectos en común Ser compañeros O sea es como que Son valores que tienen que estar Dentro de la listita ¿No? Hay como ¿Cómo se llama? Mínimos exigibles ¿No? Bien Bueno Que yo a veces Yo atiendo también en consultorio En Palermo Y atiendo por Skype también A la gente del país Y del resto del mundo Y hacemos sesiones como Muy poderosas Que de eso se trata el coaching Justamente Y tiene que ver con esto Con Bajar un cambio Sentarse y pensar Y tomar conciencia De lo que realmente Hoy querés Lo que realmente Hoy te hace feliz Y hacia dónde querés ir Porque por ahí Te das cuenta que No es A quien tenés al lado tuyo Hoy Porque No es O sí Y en realidad Lo que tenés que hacer Es alimentar Ese juego Con los dos ¿No es cierto? Bien Una de las cosas fundamentales Es Bueno Una vez que nos damos cuenta Que nos seguimos eligiendo Que nos volvemos a elegir ¿Qué podemos hacer? ¿No? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cuándo deseás algo? Cuando no lo tengo Entonces Si te pones a pensar Qué difícil Que es desear A quien tengo al lado Todos los días ¿No? Porque si deseo Lo que no tengo Bueno Acá lo tengo Por eso siempre Necesitamos generar Un poquitito ese espacio Un poquito esa distancia Un poco de La seducción No se tiene que perder No puedo dar por hecho De que Ah bueno Total ya lo tengo Total ya me casé Total ya ¿No? Sino que Tenemos que sentir Que nos tenemos Pero a la vez Producirnos un poquito Un poquito ¿No? Porque si te producís Si te invitó un amigo A cenar Bueno Te bañaste Cambiaste No sé qué Ahora Te invitó tu mujer A cenar Y capaz que estabas Recroto Digamos Hay que hacer el esfuerzo Que no debería ser un esfuerzo ¿No? Pero que Así como le pones onda Le pones energía Le pones pila A cualquier otra situación Bueno También ponérsela esa ¿No? De decir Bueno El plato elegante Que tengo Para cuando vienen las visitas Los voy a usar también conmigo Los voy a usar también con mi pareja ¿Por qué tiene que ser solamente Para cuando venga la visita? Una visión especial ¿No es cierto? Entonces Estamos muy esperando El momento perfecto ¿No? La gente está Bueno Cuando tenemos Y tenemos sexo ¿No? Cuando terminamos Toda la lista interminable De cosas que tenemos para hacer Pero aparte El concepto del sexo Que se traduce muy a Lo genital El mimo El halago La caricia Eso no tiene que perderse No puede pasar que Tu pareja Ya sea La pareja que sea No sé Hace años Que no te dice Qué bien que te quedes a camisa Algo lindo Pero verdadero ¿No? Genuino Genuino No puede ser Cuando vos hablás En el espectáculo Vivir el sexo sin rollos ¿A qué te referís? Un poco a eso Como a dejar de Bueno Hice este espectáculo Porque me di cuenta Que la gente Se descontractura mucho Con el humor Entonces bueno Yo a pesar de tener Muchos años de teatro No soy actriz comediante Entonces Le pedí a una actriz Que vi que era muy buena Estaba en el complejo La plaza hace muchos años Si se interesaban en el proyecto Escribimos un guión Y lo hicimos así En vez de que yo De un seminario Seminario yo sigo dando Digamos Pero este en particular En vez de que sean Dos horas de seminario Ella lo teatraliza De una forma muy cómica Que lloras de la risa Te descostillas ¿Tiene que ver con las quejas De las mujeres Hacia el hombre? Mucho De las quejas Sí Ella habla mucho Así De todo lo Uno lo hace como Medio caricatura Correcto Pero en algo Te sentís identificado Y yo después explico Bueno ¿Por qué nos pasa eso? ¿Y qué podemos hacer? Entonces en vez de dar Algo muy teórico Lo hacemos desde el humor Y la verdad que Gusta mucho Porque te reís Y aprendés Que esa es un poco la idea Dame algunos tips Que sean las principales Quejas de las mujeres Y la mujer Y el varón No es Ya no es un tema de género Se quejan de La rutina ¿Sí? De la rutina Es como Pero si uno Se pone a pensar Pero la rutina es enemigo En cualquier aspecto De la vida Exactamente No es solamente En el gimnasio También la rutina es feo Exactamente Se vuelve repetitivo Pero digo En la intimidad Sí Los hombres somos ¿Cuál es la queja generalizada? Que somos básicos Que no sabemos Acariciar Que no sabemos jugar En el prólogo Del libro Que vamos directamente Al capítulo 1 ¿Cuáles son las quejas Referenciales? La mayor queja de la mujer Es que se perdió mucho La seducción Hoy también nos sucede Que somos como muy descartables ¿Viste? Tinder Va ¿No querés? Bueno Va con el otro ¿No? Es como No hay mucho esfuerzo Por seducir Ah Ya lo vemos Muy complejo Bueno Listo Vamos con otro Con otra Ponele ¿No? Entonces en el caso De parejas Por ejemplo Que no están conformadas Hay mucha queja De ese estilo No puede ser Que no No esté el juego Ese de la seducción Que es tan hermoso Y es tan lindo Queremos concretar En la cama Claro Es como que dale Ya Pará Si te pagué el sushi Y el vino Bueno vamos Es como Pero cortejame un poquito Bastante guarro Cortejame un poquito Claro ¿No? Eso por un lado La mujer Se queja mucho De la previa Como una constante Que es corta Que casi no existe Que hay poca previa Que el varón Es muy falocentrista ¿No? Y al ser también Tan así Tan genital Tan Por ejemplo Si tiene una difunción O algo Es como que ya Bueno Entonces Lo vive como una tragedia Lo vive como una tragedia O se termina el sexo O no sé Tiene su orgasmo Y ya cule Chao Ya está Listo Se fue Y la mujer ni empezó ¿No? Es como Y también se está quejando Mucho últimamente Que esto ya es más nuevo Que el hombre Está sin ganas ¿Qué le pasa a mi marido Que no quiere? ¿Qué le pasa a mi marido Que está ¿Por qué? Pero esto viene también De el macho argentino Que nos educaron Que el hombre Siempre tiene que tener ganas ¿No? Entonces la fantasía De la mujer Empieza O le duele la cabeza Más a él que a ella Exactamente Entonces empieza Che, ¿no será que tiene otra? ¿No será que es gay? ¿No será que? No, ya empieza Taca, 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 taca Yo le digo Capaz que Puede ser que sea Pero puede ser que no Dale la chance De que está cansado Que está con problemas económicos Que tuvo un día terrible En el trabajo Que quizás no tiene ganas Porque no tiene ganas Como vos no tenés ganas ¿No? Pero ese es todo un cambio Que se está haciendo Pero es real Que la mujer Empieza como a pensar eso ¿No? ¿Y qué es hoy Saber de sexo? ¿Quién puede decir Yo sé de sexo? Bueno Como te decía Todavía todo el tiempo Se están investigando cosas ¿No? Yo creo que Más que saber Es dejarse disfrutar Por eso un poco también El título este De más intimidad Menos rollos Como Somos muy de enroscarnos ¿No? Si eso Estamos de repente En la cama Pensando más En que si nuestra performance Le está gustando al otro Que en lo que estamos nosotros Verdaderamente sintiendo ¿No? Bueno, bueno Pero pará Eso no está tan mal Porque si no Si yo me concentro En lo que hago yo O en el placer que yo siento Me vuelvo un poco egoísta Y me vas a decir Martín, sos muy egoísta No pensás en lo que a mí me pasa Es bueno también pensar en el otro ¿O no? Yo no digo que seas egoísta Yo no digo que seas egoísta Pero Yo lo que te transmito es lo siguiente Nosotros de repente Estamos en una situación de cama Y yo en vez de estar disfrutando De lo que vos me estás haciendo Y de lo que yo estoy sintiendo Estoy pensando O sea Estaré puesta bien Como para que me mire ¿Me entendés? Es como que estoy muy pendiente De si lo que estoy haciendo ¿Está correcto o no está correcto? Para que Como si uno estuviera rindiendo examen ¿Alguien diría que ya estamos Como careteando un poco? Como que estamos buscando Más la parte estética O el impresionar bien El impresionar bien O Bueno A ver ¿Cuántos minutos Estoy Para tener una relación O para acabar O por ¿Viste? Como que estamos más pendientes Del que dirán de la pareja En donde tendría que ser Todo muy distinto Porque si se supone Que vos tenés confianza Con una pareja de 15 años De 20 años Deberías poder experimentar Un montón de cosas ¿No? Es cierto que Esos rollos que tiene el hombre De una falta de erección O no la mejor erección O tener Lo que se dice Bueno Ejaculación rápida Precoz Sí Son fantasmas Pero fantasmas Que quizás Han generado ustedes ¿Qué le decimos A los hombres Que están escuchando Que probáis Son más que las mujeres Por el canal O por el tono De este programa Tranquilos No es tan importante Para nosotras Si eyaculaste Rápidamente Precozmente No es tan grave El tamaño tuyo No es tan grave Si no es el ideal De las películas O de los O de los videos Que se mandan Por los whatsapp De los hombres Si sos tierno Si hay Es importante Son atenuantes O no Yo hago esta pregunta Hace más de 17 años No solamente acá en la Argentina Sino que me fui al resto del mundo A filmar un documental Incluso en otros países Hacer entrevistas En la calle A la gente Todas estas preguntas Que vos estás haciendo ¿Fingiste alguna vez el orgasmo? ¿Por qué? ¿Es importante el tamaño? Todas esas cosas Los hombres no fingen Ustedes sí Los hombres a veces fingen Ojo al piojo ¿Cómo fingen? Sí, fingen también No tenemos manera de fingir Sí, tienen forma de fingir ¿Se nota? ¿Se viente? No, la disimula muy bien Se sacan enseguida de preservativo Y la fingen también Ah, pues es que mienten Vos capaz que nunca lo hiciste Como que fue todo muy rápido Y en realidad nunca ocurrió Nunca ocurrió Sí, también fingen Menos, obviamente Las mujeres más fingidas Ustedes han mentido mucho Un montón Hoy no tanto Hoy ya la mujer te dice No, ahora ya Sí, porque yo También le decimos ¿Para qué sirve? No sirve de nada fingir En definitiva El tipo ¿Qué va a ser la próxima? Lo mismo Porque pensó que la pasaste bien ¿No? Te quedás caliente Enojada Caliente en todo sentido ¿Y las preguntas ¿Cuál era que hacías por el mundo? Bueno, estas Por ejemplo El tema del tamaño La mujer está buscando muchísimo Un hombre que le escuche Pero que le escuche bien Que le pregunte ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Mirá lo que te digo Que es básico Pero no sucede ¿Entendés? Pero eso no tiene que ver Directamente con la cama Pero ¿Sabés cómo abre? ¿Sabés cómo abre? Todo El corazón El alma Pero te entrego todo Abre Eso es lo que no entiende el hombre Eso es lo que no entiende Que vos decís El consejo que podemos dar Es que si somos gentiles Caballeros Las escuchamos Les preguntamos Sí Y en la cama En el ring de la cama Propiamente dicho Que es un cuadrilátero Si no somos tan buenos No somos tan buenos No pasa nada Con el concepto acumulado Sacamos un aprobado igual Sí Total 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 Sin ser meloso Porque el que es pesado No O sea Hay que El equilibrio Que es lo más difícil Por eso es tan difícil Porque hay que ser equilibrado O sea No te puedo preguntar Cada cinco minutos ¿Cómo está? No, pará Sos un pesado ¿No? ¿Está bien? Entonces Sin irnos Cuando es mucho Es mucho Cuando es poco Es poco Bueno, pero es así Donde le encontraste El punto justo Listo Se te abrió el universo Es así Ahora voy a dar Un seminario Acá en La Plata Para hombres El tema Las mujeres me piden Tanto es Bueno Lo que ellas quieren Dame Como la película Bueno, a ver Vendeme el seminario ¿Cuándo va a ser? El sábado 15 ¿De junio? Sábado 15 de junio De 8 a 10 de la noche Y el sábado Largo el seminario Dos horas Y no termina ahí Porque sigue el sábado 22 Son 4 horas de seminario Son 2 horas el 15 Y 2 horas el 22 En Espacio Way Out Igual si se meten en mi perfil Ahí van a ver todas las Ahora me vas a contar todo Pero me vas a dar unos tips Para ver si la gente va A ver si voy Por ahí voy Sí, claro Obvio Sí, sí, sí Vamos ¿Querés que te cuente? Sí, ahora me vas a contar Ahora me vas a contar Porque hay ansiedad en el estudio Está Penallo Como siempre En firma de aclaración Quizás Ramón Penallo Quiera ir al seminario Que hace Mariela Tesler Aquí en La Plata Pero él se ocupa todos los días Y trabaja muchísimo Con las propiedades En el ámbito De la capital provincial Son muchos años Un equipo de trabajo Idóneo Que genera confianza En la gente Tema de propiedades Alquileres Ventas Penallo Negocios Inmobiliarios 12 46 Y 47 Ya venimos La producción La producción de este programa Viaja con combustible De las estaciones de servicio De Chachi Alonso Diagonal 74 y 36 Shell Camino Centenario 514 Shell Y ruta 215 A la entrada de Bransen Action Estaciones de servicio De Chachi Alonso Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos y meriendas A toda hora Así es Me Piache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Hielo 7 Hielo 7 es la nueva fábrica De hielo en la plata Con una elaboración más sana Y un tamaño más cómodo Ideal para el vaso de trago largo Hielo City Está en 22 Entre 44 y 45 Y tiene delivery Al teléfono 463 8 9 3 6 En la fiesta O en la reunión Que estás organizando El hielo No te puede faltar Hielo City 22 Entre 44 y 45 Cerra los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avala nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Toda la ropa de tu casa Toda la ropa de tu vida cotidiana Llevala a Clean Press Tintorería y planchado Calle 48 entre diagonal 73 y 16 Clean Press Abonos mensuales Promos La solución para toda tu ropa Clean Press 48 entre diagonal 73 y 16 CELV Consultorios especializados en lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica Médica Cardiología Odontología Y ecografías Directores Raúl Zamponi Jorge Fernández Parma Y Alejandro Pensa Confía en CELV 2 entre 55 y 56 Casa Casa El sistema de salud de la caja de abogados Te brinda la mejor cobertura pagando menos Accede a descuentos exclusivos y a prestadores de excelencia Ingresa en www.casa.org.ar Casa Desde 1978 Cuidando la salud de los abogados y de sus familias Unrein Bienes Raíces Con una línea directa para todas las preguntas que podés hacer No en el tema sexual, por supuesto Eso se lo vamos a hacer a Mariela Tesler Pero en el tema propiedades Me puedo enganchar a un edificio que se está ahora armando con el pozo Con los consorcistas Que esto va a tener un desarrollo de 2 o 3 años Que posibilidades hay No solo en el casco urbano sino en las afueras del Gran La Plata Todo hablalo con Darío Unrein En el 445 2094 de la oficina central Está en calle 5 entre 61 y diagonal 73 Unrein, bienes raíces Mariela, Seminario de la Plata Para hombres Dale, buenas tardes Siempre hacía para mujeres Recién compré el ticket Claro Y me senté Muy bien ¿Qué tal? Me encanta Bueno, hay mucho para aprender A ver, sí, vine a aprender Bueno, vamos a hablar de seducción Dale Lo que está bien, lo que está mal Me hacés un... General, ¿eh? Esto es una generalización Está mal ser cargoso Sí, bueno, cargoso, claro No va, no va ¿Está bien qué? Atento Atento Sí Caballero Tranquilo No, no, no vengas O sea, todos sabemos que querés llevarme a la cama Pero no vengas tan rápido, tan apurado No me tengo que vender tanto Me la seca, claro No, para un poco O sea, bajá ¿Está bien? ¿No es tan desesperado? Por más que seas una bomba No Tan desesperado no va Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Despacito se cocina Correcto Bueno, si queremos llegar un poquito más lejos Y aparte es lo lindo del juego La previa es más linda Sí, la previa es hermosa Pero bueno, vamos a ver un poco también cibersexo Cibersexo Seducción por mensajitos Hoy hay mucho de eso Lo que es las aplicaciones Surtefecto Facebook Sí, y para la previa ni te cuento Siempre que la hagamos bien Por eso vamos a ver Que sí, lo que no Dame unos tips ¿Qué? Un WhatsApp Por ejemplo Te extraño Tengo ganas de verte Sí, puede ser Hacértelo salvar con un mensajito ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de seducción En caso de que vos no tengas pareja Porque unas letritas te pueden llevar Al goce total Y te pueden llevar también para atrás O sea La conquista A través de los De pronto conociste a alguien en una fiesta O en una reunión O saliste Lo que sea Y te gustó Lograste que te dé el teléfono Y ahora qué ¿No? ¿Qué le pongo? ¿Cómo le escribo? ¿Cómo sigo? Entonces bueno Vamos a ver algunos casos también Que funcionan Y otros casos que no funcionan De qué se quejan las mujeres Vamos a ver Juguetes sexuales Cosmética sensorial ¿Cómo se usa? Porque de pronto está pasando también Que bueno Tanta mujer que aprendió tanto Con los tupper sex Que llega con la cajita ¿No? Eso también se queja Autosuficiencia Se queja mucho la mujer Que no Llega con los juguetes Pero que son autosuficientes Es que la mujer quiere que el hombre le juegue ¿Eh? Pero muchas tienen su valijita Muchas tienen su valijita Y la pasan muy bien Y la pasan muy bien Está todo perfecto Igual los necesitan Por supuesto El juguete nunca va a reemplazar al hombre Aunque se dice Que para el 2050 Vamos a tener más sexo con robots Que con personas Bueno Se lo perderán ustedes Se lo perderán ¿Vos crees que vas a estar más con personas Que con robots? Yo sí, no tengo ninguna duda Ninguna duda ¿Vos sabés que en España le hice una nota Al creador de la primer muñeca con inteligencia artificial? Una nota genial ¿Qué contaba? No, no sabés lo que es esa muñeca Son una locura Te da mucha impresión Te da mucha impresión Porque vos lo tocás Y es piel Que parece verdadera Tiene todos los agujeros perfectos ¿Viste? Para sexo oral Para que todo Llegás al orgasmo Y vos la vas tocando la muñeca Y ella te va hablando Y te va diciendo Si le gusta No le gusta Más así Más acá Es como que te va enseñando Es también educativa la muñeca Con tanto juguente sexual Con tanto seminario Con tanto workshop Con tanta comunicación Enseñando a distancia Al estar todo tan fácil Y tan expuesto Se ha perdido un poquito El misterio que tiene que existir Y por eso Porque yo a las 9 de la mañana Yo tengo 30 grupos de Whatsapp Como tendrás vos Vos por ahí tenés más En alguno A las 9 y cuarto de la mañana Me llega un video O algo pícaro O algo vinculado a lo sexual Eso quizás Esa saturación Me quita ganas O me va satisfaciendo mentalmente Y hace que me quita acción Después en la cama O no pasa eso Me dicen No Martín Estás equivocado En general Muchas veces ocurre Que todo esto Que son un poco las fantasías Alimentan De hecho Nosotros lo damos como ejercicios El recurso de Mirarte una película O leerte una novela erótica O mirar una foto Como Hay estimulación Dentro mismo de la pareja Vos le decís Mandale una fotito Con eso te espero esta noche En una parte de tu cuerpo Con un baby doll Con algo lindo Y qué sé yo Y calienta Eso rinde Motiva Eso rinde Exactamente Entonces Si hay una sobre estimulación temprana Y más que nada con los chicos Con los chicos jovencitos Y demás Están ahí en la compu Y te 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 Y le aparece Te ta culo Que son las 8 de la mañana Y eso sí es real Y también hay chicos Teniendo relaciones Muchos más chicos Que un poco Lo que todos pensamos Es bueno A los 30 Ya van a estar cansados ¿Qué onda eso? ¿Y se cansan o no? El que empezó a los 12 O a los 13 No se cansa O sea que tienen un sexo Como te decía Como muy de Llame ya ¿Viste? No Rapidito Sin sentir Sin sentir O sea es un sexo Que no tiene calidad Es más de cantidad Es más de Bueno El que sigue ¿No? La pasaste bien Disfrutaste Y no sé yo No sé Estuvo con uno Estuvo con dos Estuvo con ella Estuvo con él Es más Si hoy los adolescentes Están en la misma noche Con una chica Con cuatro chicos Si son más pansexuales Que se llaman ¿Cómo se llaman? Pansexuales Que digamos Están más con la gente Por su energía Más que por su género Digamos Es verdad Por su energía Claro Por lo que irradian Exacto Pero a la vez No se conectan O sea Están con esa persona Porque se sintieron cómodas Porque se mataron de risa Porque lo que sea Pero a la vez En muchos casos No generan ningún vínculo O sea Después no sabés Ni cómo se llaman Por supuesto Mi abuela decía En casa de herrero Cuchillo de palo ¿Y vos? Vos que sabés tanto de ser ¿Te va bien? Estás en pareja Los hombres se te acercan Les enseñás Hacés seminarios Para en privado ¿Cómo es la historia? No, en privado no No, justamente O sea Cuando yo llego a mi cama Digamos Lo que menos quiero Es ponerme a enseñar ¿No? De hecho Si estoy con una persona Por ejemplo Una vez me pasó Que estaba con un chico Y me dice Bueno, terminamos Y me dice Y profe ¿Cómo estuve? No, nunca más ¿Me entendés? Es como Me parece que el chico Era muy chico No, no, no tanto Pero Y porque hay una cosa así Difícil En donde Sentís como una evaluación Digamos Eso es lógico Yo estuve casada Muchos años No con el chico Que me fui al sur Sino con otra persona Que conocí allá Tuve mis dos hijos Tengo dos varones Y hace Me divorcé hace Tres años y medio Casi cuatro años Porque te ganó la rutina Porque se aburrieron No, no, no Porque fallaron No, no Yo me di cuenta En determinado momento De mi vida Que ya No era la persona Que quería Yo había crecido En otra dirección No teníamos proyectos En común Opinábamos muy distinto Era el día y la noche Y te das mucho cuenta Eso también Con tus hijos Porque cuando vos Tenés hijos En donde tenés que también Participar en la educación Vos le decís Blanco Y el otro dice No, para mí es negro Y para mí es blanco Y para mí no Y ahí es como que También manifestás Y digamos Mucho que Claro Te empezás a dar cuenta De un montón de cosas Que no coinciden Y que a veces No coinciden Porque a veces No tenemos coincidencia Si está bueno Porque nos complementamos Y a veces No tenemos coincidencia Y es difícil Porque vamos Yo voy a la ciudad Y el otro va al campo Entonces Me di cuenta Que fue hermoso Para una etapa Pero ya no era La etapa Con la que quería Seguir adelante Con esa persona Como que quería estar Con otra persona al lado Sin un nombre En particular Y con tanta información Y hablando Las 24 No sé si 24 Pero 15 horas de sexo Por día Y escribiendo ¿Se te hace fácil Encontrar pareja? No 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 Para nada ¿Estás sola hoy? Hoy estoy sola Sí, sí, sí ¿Y? ¿Entonces en casa de Herrero Cuchillo de palo? No, no Por supuesto Estoy con gente Obviamente Pero digamos ¿Tenés relaciones ocasionales? Sí, pero Digamos He aprendido a ser selectiva también Pero porque es algo Que yo elijo Digamos Si quisiera Bueno Agarras el teléfono Te llamás a cualquiera Pero digamos No es lo que yo elijo Hoy para mi vida Bien Me encantaría Hoy decir Bueno Me enamoré de alguien Encontré una persona Sí, me gustaría Quizás Hoy está Mi libido puesta muy En todo esto Estoy como entregando Mucho de mí A la gente O sea Es un momento De mucho crecimiento mío Estoy ya con un segundo libro También Estoy con los seminarios Con el teatro Estoy con muchísimas cosas Con la radio Con la tele Y me encanta Esto de poder darle A la gente De hecho Me escriben un montón De personas Que nada Que recuperaron La pasión con su pareja Que Un montón de cosas lindas Que me encantan Hablame de este libro Y ganas de vos Tiene que ver con las ganas De uno mismo Más que nada De descubrirse esto De qué quiero yo Y hacia dónde quiero ir Qué quiero elegir ¿Ese es el primero o el segundo? Ese es el primero El primero ¿Se vendió bien? Sí Salió ahora en septiembre No hace tanto tiempo Bueno Están las mejores librerías En Cúspide En Jenny En Ateneo Acá está Lo leo ¿Y quién me va a dar? ¿Me va a dar elementos? ¿Me va a dar historias de vida? Ahí hay historias O sea Es una mezcla de novelas Están basadas todas En historias reales Por supuesto De distintas situaciones La mujer que está sola La mujer que está en casa Hace muchos años La que está embarazada La tercera edad Sí Todas Y después de cada historia Tenés como Una explicación más De nota Que son notas mías Que he escrito Para tantos medios Que las tomé de ahí Y los consejos Los tips ¿No? Cosas simples Que uno puede hacer Volviendo a esto De que podemos hacer mucho Por nosotros mismos Entonces bueno Eso Con eso Tiene una lectura muy fácil Como hablo yo Así muy coloquial Para que todos lo entiendan Así que bueno Primero lo empezaron Comprando muchos mujeres Que bueno Está escrito por una mujer Como para mujeres Y ahora van los hombres Y ahora sí Un montón Porque claro Aprenden Aprenden Así que está buenísimo ¿Qué notas en el contacto Con la gente Cuando hay mucho clandestino? Es decir Mucha gente preocupada Por su pareja Y muchos que canalizan afuera Los que no pueden canalizar adentro Bueno Por eso fue interesante El debate que se armó Con el tema del poliamor ¿No? En donde también empezamos Como a pensar la pareja Que podía pensarse De otra manera Tan distinta A la familia Engels ¿No? Como decir Hay otras formas de amar ¿No? Para vos ¿Vamos rumbo a eso? No sé si rumbo a eso Pero sí hay muchas relaciones abiertas Hoy día Que por ahí tampoco las cuentan Porque socialmente No están tan aceptadas ¿No? Es como que si vos le decís No sé Estás casado hace 20 años No, abrimos la relación Te miras medio ¿Qué onda? Bueno, pero hace años Que están los swingers Super instalados en el mundo Son dos cosas distintas El swingers comparte con su pareja Claro En la relación abierta Podés no compartir nada No corto solo Vos podés estar con otras personas Ella puede estar con otras personas Y se cuentan o no se cuentan Eso lo eligen ustedes Y en el poliamor Ya hablamos de relaciones amorosas ¿No es cierto? Es otra cosa también No es lo mismo Es estar ganando terreno En la sociedad Sí, está Bueno, en Europa hay un montón Digamos Es como bastante común Pero con esto cierro Porque tengo que ir a la pausa Vamos buscando libertad ¿No? Libertad y avanzar Y el poliamor Y estoy con muchas Si vos estás con muchos Y en el final del camino ¿No sentimos soledad? Y volvemos un poquito A cómo viviera muerto abuela Me encanta Me encanta A mí me encanta la relación La pareja de muchos años Me encanta Mis padres están casados Hace 52 Creo que cumplen ahora años Me encanta Me encanta Me parece hermoso Que lo puedan sostener Y que lo ¿Y se ha dado esto? Mis abuelos también ¿Cómo se llama tu mamá? Celia Celia que te diga Mariela, discúlpame Yo no necesito juguetes sexuales Sí, pero ¿Cuál es el problema? El juguete sexual No es una necesidad Bueno, no necesito videos Es un condimento No necesito estímulos Con tu padre La pasamos muy bien igual Es como que tienen Una fórmula propia ¿No? Está perfecto Yo no Por eso, como te decía Yo no es que vendo Que, ah no Tenés que tener un juguete Para pasarla bien No Podés tenerlo Podés no tenerlo Si con el juguete quizás O con un condimento ¿No? Con un aceite para masajes O lo que sea Podés generar nuevas sensaciones Con tu misma piel O con la misma pareja Que tenés al lado Hace tantos años Dar un refres Un F5 Por eso es un condimento Exactamente Que es En vez de Capaz que En vez de una tercera persona O lo que sea Bueno Jugamos con Volver a lo lúdico Porque nos pasa eso Nos sentimos grandes Volver al beso Bueno, de eso hablamos un poco En la obra ¿No? Volver al beso Me quedan unos minutos Un ratito Con Mariela Tesler Que es Sex Coach De aquí De la ciudad de La Plata Aunque viene ahora Muy poquito Vamos a ver Cómo aprovechamos El tiempo final Hacemos la pausa Y ya volvemos Mancueros Prendas Accesorios Regalería Calzados 7 Entre 42 y 43 Limpieza y renovación Talles a medida Y también Diseños exclusivos Mancueros 7 Entre 42 y 43 Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos y meriendas A toda hora Así es Me Piache El multiespacio gastronómico De 9 y 54 Recuerde 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 www.estiloveajes.com.ar MMS Broker de Seguros La empresa de seguros de Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus oficinas de once entre 41 y 42 Y mi MMS Broker de Seguros Y mi MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires Distrito 1 En defensa de la dignidad y jerarquización De la profesión médica Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí Por Casabrea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad En materiales de construcción Casabrea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casabrea Te ayuda a edificar tus sueños Sindicato de Salud Pública De la provincia de Buenos Aires Juntos vamos por más Miguel Subieta Secretario General Cerra los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acercate a la sucursal que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avala nuestro liderazgo De tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Toda la ropa de tu casa Toda la ropa de tu vida cotidiana Llévala A Clean Press Tintorería y planchado Calle 48 entre diagonal 73 y 16 Clean Press Abonos mensuales Promos La solución para toda tu ropa Clean Press 48 entre diagonal 73 y 16 Casa El sistema de salud de la caja de abogados Te brinda la mejor cobertura pagando menos Acceder a descuentos exclusivos y a prestadores de excelencia Ingresa en www.casa.org.ar Casa desde 1978 Cuidando la salud de los abogados y de sus familias Hobby Toys Desde hace 20 años Somos especialistas en generar felicidad Tenemos todos los juguetes que te imagines Los clásicos y los de última generación Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas de ser chico otra vez Panadería y confitería Danoy Donde la harina se transforma en arte 7 esquina 34 Ya conoces calle 12 entre 61 y 62 Y ahora también Danoy Express Tus soluciones para cualquier momento del día En calle 8 casi 47 Danoy Las exquisiteces de tu vida Mutual lealtad Préstamos al alcance de tu mano Para mejorar tu calidad de vida Experiencia Solvencia y seriedad Con nuestros asociados Mutual lealtad Calle 3 entre 49 y 50 Lubricentro Cuki Servicio integral del automotor Correas, bujías, baterías Accesorios Haceme caso Habla con Cuki En 137 entre 521 y 522 Lubricentro Cuki Los Tilos Con la experiencia y la confiabilidad De más de 40 años en el mercado financiero Desarrollamos opciones de inversiones y crecimiento A través de nuestras unidades de negocios Los Tilos Bursátil Los Tilos Financiaciones Y los Tilos Casa de Cambio Contáctenos Para obtener el asesoramiento Que permitirá sus objetivos Los Tilos Su opción financiera Es la parte final de esta firma de aclaración Con la sex coach platense Mariela Tesler Mariela, estás en radio todos los viernes Estoy en radio, sí En la 100 En la 100 con Guido Casca Sí, Guillermo Coppola Que nos reímos, nos divertimos tanto Es muy divertido Preparás un tema y lo llevás el viernes Sí, sí, todos los viernes es otro tema Contame el último que llevaste Free Pass ¿Qué es eso? Free Pass, el pase libre Es algo que está pasando mucho con muchas parejas de muchos años Justamente que de pronto cada 10 años O una vez al año deciden por una semana Tener un pase libre Entonces Yo hago lo que quiero y vos hacés lo que querés Exacto No nos contamos Eso es más de las películas O pasa en la vida real No, está pasando, está pasando Free Pass Como justamente para renovar la pareja Y bueno, decir, bueno, volvemos a casa ¿No? O de pronto salís a la calle y decís Qué bien que estoy con mi mujer, ¿eh? La verdad que me estaba quejando el cuete Porque la verdad que la pasada Y en esa Free Pass cuento de una semana Dos días En general una semana Una semana Sí Y lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Es como Las Vegas, ¿viste? Lo que pasó No hay reproche No hay reproche No Entonces, bueno, era un poco Hablando del Free Pass Bueno, la gente llamaba y opinaba Y decía Yo también hago encuestas en mi Instagram mucho Entonces, a ver, ¿qué opinaba la gente? Si sí, si no Si lo haría, si no lo haría ¿Y qué dice la gente? Y vos sabés que estuvo bastante parejo Estuvo bastante parejo Había como un poquitito más Que no, no lo haría ni loco Pero mucha gente diciendo Ah, no sé Lo voy a pensar Capaz que está bueno Yo creo que la mayoría Puede expresar que sí Pero no se bancaría el Free Pass del otro ¿Sabés lo que pasa? Que mucha gente te dice que Porque la pregunta mía era Bueno, a ver, si tuvieras un Free Pass ¿Dejarías de ser infiel? Y como que Un silencio, ¿no? No, porque partimos de la premisa Que todos somos infieles No, bueno Pero hay mucha gente que es infiel Entonces yo le hablaba Arranqué, digamos, la nota con eso Bueno, a vos que estás escuchando la radio Y sos infiel Si yo te digo A partir de mañana Tenés un Free Pass con tu señora ¿Dejarías de ser infiel? ¿Y qué decían? Y mucha gente que dice Y no, porque en realidad Necesito más Free Pass Necesito 10 Free Pass por año Más o menos En realidad lo que me gusta de ser infiel Es que, la verdad Y es que esa adrenalina De que no se entere Que no sabe Que si me va a agarrar Que si no sé qué Que si yo sé que es un Free Pass Que ya sabe que estoy haciendo algo con otra Es como que se me van las ganas Mucha gente diciendo eso Y vos decís Guau Que flash, ¿no? O sea La emoción es la adrenalina De que a ver Si me descubre o no me descubre ¿No? Tengo un amigo que dice Que el sexo está sobrevalorado Y que en realidad Es mucho más simple todo ¿Cuál es la conclusión final Que te van a esperar En el seminario que vas a ver en La Plata? ¿Cuál es la zanahoria final? Atrás del camino De los juguetes Del video Del masajito Si no tenés un compañero O una compañera Esto no camina Por supuesto que la podés pasar genial Con vos mismo El trabajo final para mí O sea, la idea final es Quererse a uno mismo Disfrutarse a uno mismo Sin que Tenga uno que tener la necesidad De estar con el otro Para estar bien O sea, yo voy a estar con vos Pero yo también estoy bien conmigo sola Pero te elijo no por necesidad No es más media naranja Hoy somos uno y uno No somos mitad y mitad ¿Está bien? Entonces si yo te elijo No es porque me falta algo Sino que te elijo Porque quiero potenciarme con vos Y me encanta estar con vos Pero yo estoy completa Y vos también Muy bien Vamos a la parte final El programa se llama Firme de Aclaración La gente de Gráfica Alemana Pone una hoja a tu disposición Para que escribas Bueno, me encanta Me imagino que vas a escribir Algo vinculado al vocabulario A tu obra cotidiana Yo tengo algunos regalos Para Mariela Tesler Le vamos a dar Cosas Ricas de Danoy Comencé a escribir Y ahora lo leemos Cosas Ricas de Danoy Una orden de compra En 7 y 34 Para que ella elija Lo que quiere llevarse De su ciudad Porque es platense ¿Sí? Mirá 7 y 34 Y sus papás vivían en 33 10 y 11 Así que En el barrio de Danoy La vamos a invitar A Don Clemente Con quien Ella quiera ¿No? Con su pareja No tiene pareja ahora estable Pero bueno Sabrá con quien ir a Don Clemente Las mejores carnes asadas En 44 y 151 El mejor asador De la ciudad de La Plata Tenemos un obsequio Que es algo Una zapatichita Es algo para Para su departamento Ahí en Palermo No lo voy a sacar Porque voy a hacer un lío En cuero Que ha enviado la gente De MAM Prendas y accesorios En cuero 7, 42 y 43 Alberto Matarolo Con siempre Un detalle muy lindo Para cada uno de los invitados De firma y aclaración Un reloj De Lamberti Joyas De 7 números 727 Como siempre Con un obsequio Muy valorado Por cada uno De los invitados Tengo un juego De Hobbit Toys La juguetería de la ciudad Los hijos tuyos ¿Qué edad tienen? Qué bueno Son grandes Pero ese juego Lo vamos a jugar Sí Bueno De juguetería Hobbit Toys 39 entre 24 y 25 La mejor juguetería de La Plata Y un champán Para el éxito Sí Por el seminario Muchas gracias Lo vas a ver en La Plata O por encontrar el amor de nuevo Que ahora no está Claro ¿Cómo no? Ahora no está Estos son mis regalos Decime cuál es el tuyo Mi regalo es ese Tu día es tu creación Y tu permiso A ver Explícame eso del permiso Sobre todo El permiso Que vos te das Para hacer las cosas Todo Te invitan a algún lado O no sé Lo que sea Vos te lo permitís O no te lo permitís Sea jugar Sea a salir Sea encontrarte con alguien Tus permisos ¿Te das permisos? Yo sí Permanentemente Todo el tiempo Bueno para nosotros fue Muy lindo recibirte Ojalá que vuelvas seguido a La Plata Esta es tu ciudad Y ojalá que el seminario Tenga todo el éxito Que estás buscando Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Un gusto Igualmente Y gracias por los regalitos No por favor Aquí cerramos Firma de aclaración Mariela Tesler Sex Coach Platense Bueno Volverá a la ciudad Probablemente tomes contacto con ella En algún momento Nos vamos Gracias por la compañía Busca en tu control La Biblia y el calefón La Biblia y el calefón Si te mete cuernos la ciudad Si agoniza el rey del carnaval Si te privatiza parte del corazón Vacunate contra el miedo Vamos a hacerte el humor